Y bueno, esto es una gran obra, es un impulso en el deporte y la recreación para el departamento y para todos aquellos lugares donde se están generando estos gimnasios e inaugurando. Es un impacto social muy importante. Por cada inversión, por cada peso, cada dólar, como quieran nombrarlo, que se invierte en deporte y en recreación, se ahorra 5 pesos en salud. O sea que desde el punto de vista social, más todas las cuestiones adyacentes que trae el hecho de que la juventud y los adultos podamos hacer deporte, es importantísimo para la sociedad y para nuestro país. Daniel, ¿cómo será la gestión de este polideportivo? Y bueno, es una gestión compartida. Esto es un capital de la ANEP. Quien invirtió para generar todo esto fue la ANEP. Pero está en territorio de la Secretaría de Deporte. Por lo tanto, va a haber un horario donde va a tener prioridad el sistema formal de la ANEP, primaria, secundaria, UTU. Y va a haber un horario donde la cuestión comunitaria va a tener su prioridad y va a estar a cargo de la Secretaría de Deporte. Una obra en conjunto también para beneficiar a la población. Sí, sí. Yo creo que la población va a tener que hacer el susto de esto, respetar los espacios, socializar. Me parece que es un impacto que capaz que no lo vemos en dos días, pero en los años esto va a tener una convivencia, que es lo que todos queremos, mucho más armónica. ¿Pensá otras obras similares en la región? Y bueno, en este momento se están inaugurando, ayer se inauguró, recibimos la llave en Progreso Canelones, también en Rivera en estos días estamos recibiendo un gimnasio de iguales características, acá en Salto, en Bella Unión, en Colonia, bueno, hay 10 polideportivos a nivel nacional que se están recibiendo con las mismas características. Gracias. 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 Gracias.